Voy por la ruta Nuevos amigos me esperarán Ya voy llegando camino a Luján Si me preguntan dónde yo estoy Con un amigo el sacristán Sé que aquí debo parar Sé que aquí debo parar Hay una chica que estará allí Y me pregunta qué hago ahí Con un amigo que el rocandrol Es pelo el sacristán Es pelo el sacristán Es pelo el sacristán Es pelo el sacristán Hay una chica que estará allí Y me pregunta qué hago ahí Con un amigo que el rocandrol Es pelo el sacristán Es pelo el sacristán Es pelo el sacristán Es pelo el sacristán Rock and roll bendiciones Es pelo el sacristán Es pelo el sacristán Es pelo el sacristán Es pelo el sacristán Espero el sacristán Espero el sacristán Espero el sacristán